Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido lluvias ayer en casi toda la mitad oriental del país, hacia los interiores y al sur del occidente. Y el centro, los acumulados más significativos están en el oriente, donde este sistema de niveles medios y altos, fíjese, está girando aquí su centro. Tiene el lado más húmedo del sistema sobre la mitad oriental del país. Los acumulados más significativos, como les decía, en el oriente, cinco tormentas locales severas registradas ayer con caída de granizo, viento fuerte, abundante, actividad eléctrica. Y hay un acumulado de 116 milímetros en Punta Lucrecia, Holguín, pero también llovió fuerte en el sur de Mayabeque, 52 milímetros en Melena del Sur. La condición para la lluvia se mantiene sobre territorio nacional. Fíjese que la baja envuelve toda Cuba y mantiene el lado más húmedo sobre la mitad oriental, donde hoy debe estar la mayor probabilidad de lluvia. Así que sur central hacia el oriente del país, hasta las provincias de las Tunas, Holguín, aquí estará la mayor fuerza de la lluvia. Incluso puede ser fuerte en algunas localidades desde el norte de Camagüey hasta la provincia de Holguín, incluyendo las Tunas. Así que en el pronóstico vamos a tener una tarde de hoy, domingo, mayormente nublada en la mitad oriental, zonas del interior y sur del occidente, hacia el oriente por el sur, hasta las provincias de las Tunas, Holguín, Camagüey. Aquí estará la mayor fuerza de la lluvia, aunque vamos a tener algunos chihuacos y tormentas eléctricas desde el sur central y hasta el oriente del país. En la noche va a ir disminuyendo la nubosidad en occidente, los restos de la conversión hacia el sur y en el oriente. Continuará la lluvia presente en Camagüey y también en el norte de la provincia de Holguín. Aquí estará la mayor fuerza de la lluvia que pudiera extenderse hasta horas de la madrugada. Recuerden, pueden ser fuertes en algunas localidades. Cuidado con las descargas eléctricas. La temperatura, bueno, la lluvia, el nublado, favorece que la temperatura esté entre 31, las máximas, hasta 34 grados Celsius. Algún valor superior puede haber en la provincia de Granma. En la noche, los valores de temperatura más fresco donde llueva, donde esté el nublado, pero en general estarán entre 22 y hasta 25 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero ya en la tarde comienzan a soplar de región nordeste, en todo el archipiélago, las velocidades de hasta 25 kilómetros por hora en el mar. Todavía vamos a tener poco viaje en casi todos los litorales, excepto en el norte central y en la sur occidental y central, donde la mar estará tranquila. Así que, mis amigos, un domingo, Día de las Madres. Felicito a todas las madres de nuestro país y aquellas que también serán futuras madres en el día de hoy. Vamos a tener una tarde con nublados y lluvias, pero bueno, ¿qué hacer? Vamos a disfrutarlo y pásenlo bien todos con su familia. Muy buenas tardes.